Ok, vamos a practicar con percent of change, o en español, el porcentaje de cambio. Esto es muy fácil, solo tienes que manejar bien esa fórmula. Yo no voy a hacer todos estos, voy a hacer como los primeros cuatro, y ustedes pueden mirar el video en inglés para las demás respuestas, ok? Bueno, dice, from 25 centimeters to 36 centimeters, desde 25 centímetros al 36 centímetros, ok? Ustedes ya pueden hacer matemáticas simples y decirme que los centímetros subieron por 11, ¿verdad? Ok, esto es obvio, pero no estoy preguntando esto. Estoy preguntando por cuánto porcentaje subió, o en otros casos bajó, los centímetros, o cualquier otra cosa que estás haciendo, ok? Ok, vamos a practicar esto, cómo calcular el porcentaje de cambio. Bueno, esto es la fórmula que tienes que manejar bien, ok? Déjame, quizás yo puedo traducir esto en español. Ok, voy a traducirlo en este lado, ok? Tienes que hacer el nueve número menos el número viejo, viejo, dividido por el número viejo, ok? O en inglés, new number minus old number divided by old number, ok? Vamos a practicar con esto. So, from 200 and from 25, this is the old number. Esto es el número viejo. Empezamos con esto, so esto es el número viejo. Al 36 centímetros, ¿no? Esto es el número nuevo, o new, ok? Ok, so, tenemos que poner el new number primero, 36, menos el número viejo, 25, sobre 25. Primero tienes que restar arriba, ok? No dividas nada al principio. Resten primero, 36 menos 25 es 11, y vas a poner el 25 ahí de nuevo. Después de dividir esto, vas a sacar punto cero cero. Ay, yo no puedo leer. Punto cuatro cuatro. Pero, estamos preguntando el porcentaje de cambio. So, ojalá que ustedes ya sepan cómo cambiar un decimal o un porcentaje. Es muy sencillo, tienes que multiplicar por cien. So, cuando yo hago punto cuarenta y cuatro por cien, yo saqué cuarenta y cuatro porcentaje. So, si yo empecé desde veinticinco centímetros y subí al treinta y seis centímetros, esto es un aumento, un increase de cuarenta y cuatro porcentaje. ¿Ok? Aumento es increase. ¿Ok? Alright, vamos a hacer eso. From ten dollars to twenty seven dollars. ¿Ok? O en español, desde diez dólares al veintisiete dólares. ¿Ok? Ya saben que el precio subió. En inglés, subió o subir es increase. ¿Ok? Bajar o disminuir es decrease. So, desde diez a veintisiete es increase. ¿Ok? So, ya puedes decirme que el porcentaje de cambio subió. ¿Ok? El número, tienes que hacer, y tienes que memorizar esto. ¿Ok? Si tú practicas este ocho veces, lo vas a aprender de memoria. Te lo juro. ¿Ok? O tú puedes escribirlo como diez veces. El número nuevo menos el número viejo dividido por el número viejo. ¿Ok? El número nuevo aquí es veintisiete. Eso es el nuevo precio. ¿Verdad? El número viejo fue diez dólares. Y vamos a poner el número viejo abajo. Diez. Primero vamos a hacer veintisiete menos diez. ¿Ok? Esto es diecisiete. Y vamos a poner diez abajo. Ahora tenemos que hacer diecisiete dividido por diez. Eso nos da uno punto siete. Como había dicho, esto no es un porcentaje. Tenemos que cambiar el decimal a un porcentaje por multiplicar, perdón, por cien. So, si yo multiplico eso, yo saco ciento setenta y... O, cero. Ciento setenta. ¿Ok? So, desde diez dólares a veintisiete dólares, esto me dice que el precio subió ciento setenta porcentaje. Or, the price, el precio, the price increased by one hundred and seventy percent. Ok. Vamos a hacer esos dos más. From sixty-eight minutes to fifty-one minutes. Desde sesenta y ocho minutos a cincuenta y un minutos. So, ya pueden ver que bajó o disminuó los minutos. So, bajar o disminuor en inglés es decrease. ¿Ok? Tienen que saber esa palabra. Decrease. Ok. Voy a hacer lo mismo aquí. Número nuevo menos el número viejo arriba, dividido por el número viejo abajo. ¿Ok? El número nuevo es, después de esa palabra, two, fifty-one. Perdón, lo voy hasta aquí. Fifty-one. Ok. Y el número viejo es sesenta y ocho. Y abajo voy a poner sesenta y ocho. El número viejo siempre va abajo. ¿Ok? Bueno, tengo que restar primero. Cincuenta y uno menos sesenta y ocho es negativo diecisiete. Y abajo voy a poner sesenta y ocho de nuevo. Perdón. Ok. Y ahora voy a hacer diecisiete dividido por sesenta y ocho. Y voy a sacar negativo punto veinticinco. ¿Ok? Tal como hice aquí, tengo que cambiar este decimal a porcentaje por multiplicar por cien. ¿Ok? No olvidan esto. Después de hacer esto, es negativo veinticinco porcentaje. Pero, aquí yo dije que el porcentaje bajó o disminuyó. So, yo puedo quitar negativo o yo debo quitar negativo porque no puede tener un porcentaje negativo. Y yo simplemente puedo decir que los minutos, desde sesenta y ocho minutos a cincuenta y un minutos, esa es una bajada o bajó por veinticinco porcentaje. ¿Ok? Esto es la respuesta. A ver si puedo copiar. Ay, no. No voy a molestar esto. Pero, esto es la respuesta. Lo voy a subrayar. A ver si yo hago esto. Lo voy a tener más sencillo. Esto es la respuesta. Tienes que decirme porcentaje. Y tienes que decirme si subió, increase, o disminuyó, bajó, decrease. Voy a hacer esto por último y los demás pueden mirar el video en inglés para las respuestas. From 50 pounds to 44 pounds. LB en inglés quiere decir libras. ¿Ok? O peso. So, desde cincuenta libras y quizás esto es un perro y bajó seis libras. Pero no queremos saber si bajó seis libras. Queremos saber el porcentaje de cuánto porcentaje bajó. So, si estamos bajando, vamos a usar esta palabra. Decrease. Decrease. ¿No? Ok. Tengo que manejar bien esta fórmula. Nueve número menos el número viejo. Tengo que restar esto primero arriba. Y entonces dividir por el número viejo. ¿Ok? So, el número nuevo es cuarenta y cuatro. El número viejo es cincuenta. Y abajo va el número viejo, cuarenta y cuatro. ¿Ok? Voy a hacer cuarenta y cuatro menos cincuenta. Eso es negativo seis. So, esto va a ser muy parecido a esto con el negativo que vamos a quitar al final. ¿Ok? Y abajo voy a poner el número viejo. Entonces, voy a hacer negativo seis dividido por cuarenta y cuatro. Y sale negativo punto trece seis. Pero, esto es cinco o más. Si este número es cinco o más, yo puedo redondar a encontrar el número más cercano que sería catorce. ¿Ok? Y después, tengo que convertir este decimal a un porcentaje por multiplicar por cien. ¿Ok? Ya saben cómo hacer esto seguro. Y es negativo catorce. Pero, tal como hicimos aquí, si yo dije decrease, yo puedo quitar o yo debo quitar el negativo. So, si mi perro tenía cincuenta libras y bajó a cuarenta y cuatro libras, bajó el peso de catorce porcentaje. ¿Ok? O, fourteen percent decrease. ¿Ok? Si quieren ver los resultados o las soluciones de estos cuatro problemas, míren mi video en inglés. Pero, creo que ustedes ya pueden manejar esto bien. Haz la misma cosa para los siguientes problemas. ¿Ok?